Hagamos que esto comience como se decía en las peluquerías de barrio. Asiento y conversación gratis. Mauricio Redolés Bustos, gracias por aceptar esta charla. Muchas gracias por la invitación, Carlos. Muchas gracias. Siempre me ha llamado la atención, Mauricio, en tus entrevistas, cuando escribe, ese respeto por los dos apellidos de las personas a las que recuerda. Bueno, trato de recordar los dos apellidos, sí. ¿Eso por buena memoria o por respeto a la madre? Yo creo que son las dos cosas un poco. Además que impulso a mi amigo a que use los dos apellidos. Porque ¿qué sería de Gabriel García si no fuera Márquez, por ejemplo? Gabriel García, ¿quién es Gabriel García? Gabriel García Márquez es una marca. Tengo un amigo, Cristóbal González, que escribe libros de rock, de música. Que es una persona muy talentosa. Y yo le digo, pero tú eres Cristóbal González Lorca. Usa ese nombre porque así va a ser inolvidable. Pero Cristóbal González ya pasa a un mundo de 10.000 Cristóbal González que hay en Chile. Pero Cristóbal González Lorca es otra cosa. Claro. No impulsaba que use su apellido. Sirve para ejemplos buenos y ejemplos no tan buenos. Gabriel González Videla, Mario Gómez López. Bueno, ese es un ejemplo bueno. Ahí empatamos. Ahí empatamos, claro. Augusto Pinochet Huerte. También. Pero era Pinochet más bien, ¿no? Sí, era Pinochet. Pinochet a seca. Pinochet. También. Bien. Mauricio, ya que hablamos de la madre, hay una frase que nunca olvidé. Cuando alguna vez Joan Manuel Serrat dijo que su madre decía que su patria era donde sus hijos tenían un plato de comida. Hay otros que dicen que la patria es la infancia. Hay otros, me acuerdo de Alberti, que decía que la patria es la libertad. Que no importaba el suelo, digamos, o el territorio, que era la libertad. Tu patria, ¿cuál es? Claro, yo creo que mi patria, fíjate que esa pregunta me la hizo una niña como de 15 años. El año de haber sido el 90, 91. Ella estaba haciendo una tarea para el colegio y me hizo esa pregunta, que es una pregunta bastante profunda. Y yo le respondí de inmediato, le dije, es mi barrio. Pero son mis barrios también, no solamente un solo barrio. Puede ser el barrio Yungay, donde he vivido mucho tiempo. Pero también el barrio de Perro y la Cerda, el barrio de la calle Carlos Valdovino con la feria, que hoy día se llama Clotario Obleston, creo. También son los barrios que viví en Londres, en Maidabel, en Islington, en pequeños pueblos donde viví, como en Gillingham o Rochester, en Birmingham. El barrio de Selly Oak, frente a la Universidad de Birmingham. Yo creo que esas son mis patrias. Porque en ellas están mis recuerdos, están mis sueños, están los deseos que alguna vez tuve y que se cumplieron o no se cumplieron. Y está también el lugar donde, de una forma u otra, trabajé. Hice cosas, creí en cosas. Milité en partidos, o milité en partidos, en el Partido Comunista. O sea, fui amado y amé. Me enfermé, me emborraché. En fin, yo creo más en eso que en un concepto de patria patriotero, digamos. De decir, somos chilenos, porque ¿qué es Chile? Chile es una abstracción. Chile es una, como decía Roque Dalton, una palabra que le creía al enemigo. Mi país es una palabra que le creía al enemigo. Porque nos convencen de que somos chilenos, pero ¿quién dirige este país? Son siete, ocho, nueve, diez familias. Ellos son los dueños del país. Entonces, ¿en qué medida ese país es nuestro? Nuestro es lo más próximo. Lo que tenemos a mano, lo que amamos. Nuestra familia, nuestros amigos, nuestras amigas. Y también, de alguna forma, sobre todo la memoria. La memoria es nuestra patria. La memoria es el lugar donde descansa nuestro concepto de amor, de odio, de cariño, de rabia. Esa mezcla de sentimientos en la patria. Innegable decir que también Chile es mi patria. No niego el ser chileno y el querer a Chile. Me acuerdo que el año 2000 y tanto me invitaron de Villa O'Higgins. Yo no sabía dónde quedaba Villa O'Higgins. Yo pensaba que quedaba cerca de Curicó. Pero quedaba cerca del campo de hielo sur. Y quedé de ahí a tocar con un grupo de amigos. Entonces me dice, te voy a mandar el pasaje en avión. Pero, ¿por qué en avión? Le dije yo, ¿dónde queda Villa O'Higgins? Me dieron los datos. Y yo no podía creerlo. Teníamos que llegar a Coyhaique y de ahí tomar una avioneta a Villa O'Higgins. Mese antes había terminado el cuerpo de trabajo militar de hacer la carretera austral que llegaba a Villa O'Higgins. Un pueblo absolutamente aislado. Y conocer al alcalde de ahí, que era un joven estudiante universitario que había llegado con el servicio país. Y se había enfermado el alcalde y había quedado él, el alcalde. Y el amor con que hablaba de Villa O'Higgins me hizo sentir también un amor por Chile. Y Villa O'Higgins no es mi barrio precisamente. Entonces también está el concepto de Chile, obviamente, que sí. Pero también está el concepto de Latinoamérica en mi concepto de barrio. Vale decir, la fraternidad con bolivianos, con peruanos que viven en el barrio, con argentinos, con colombianos, con uruguayos y, por supuesto, con uruguayas, con colombianos, con bolivianos, con peruanos. En ese espacio físico y que además tiene límites, yo creo que es más o menos, tú eres el especialista, pero es Brasil al oriente, Matucán al poniente, Balmaceda al norte y la Alameda al sur. Ahí ha ocurrido buena parte de tu vida y ese es el barrio Yungay que de alguna manera también es un pedazo de tu patria. ¿Cómo está el barrio? Mira, sobreviviendo. Esa es la verdad. Es un barrio que está sobreviviendo. A lo Víctor Heredia. A lo Víctor Heredia, correcto. En donde la gente, los habitantes de ahí, somos víctimas muchas veces del abuso de compañías como Metrogas y Enel. Hubo un peligro de explosión en el barrio hace tres semanas atrás. Nunca, nunca salieron las noticias. Teníamos una llama permanente de fuego como de tres metros en la esquina de Cueto con Rosa porque estaban quemando el gas que estaba suelto por ahí. Y todavía está lleno de hoyo el barrio. Y nunca, y hay vecinos que estuvieron semanas sin luz. Y eso no tiene nada que ver con el narcotráfico, que otro mal y que hay que combatir obviamente. Tiene que ver con como las grandes compañías no nos toman en cuenta como personas. Ellos están más interesados en cobrar las cuentas y cuando se mandan una embarrada no ha llegado una sola carta de disculpas. Nos estuvieron encerrados en nuestras casas todo un día jueves, recuerdo. No podíamos salir, no podíamos entrar. Mi compañera que venía de una reunión se tuvo que quedar dando vueltas en el auto porque no podía entrar al barrio. Mi amigo Cristóbal González, que es un escritor y manager, que es nuestro productor ejecutivo de nuestro próximo disco, se tuvo que quedar en la plaza Yungay. Yo tuve que pedir permiso para salir a la plaza Yungay a los carabineros. Era un estado de sitio. Bueno, Chernobyl era poco, era Yungavill. El barrio Yungay transformado en una cuestión, pero a punto de explotar en cualquier momento. Y ese problema que tuviste con los vecinos de la discoteca lo solucionaste, ¿no? Sí, gracias a los buenos oficios de Irací Hassler y de su decisión de ayudar, que fue más importante que nada. Más importante incluso que la Oficina de Seguridad Ciudadana, pudimos, digamos, lograr que cesara la actividad de la discoteca clandestina. No eran simples fiestas de amigos, porque eso tenemos todos los fines de semana con los vecinos de los lados y es parte de la vida nomás. Pero eran verdaderas discotecas clandestinas, era un negocio ahí. Se vendían entradas, etc. Y cesó eso. Se les prohibió funcionar como discotecas clandestinas. Así que fue gracias a una conversación que tuvimos con ella y con el encargado de seguridad, quienes tomaron medidas, qué sé yo. ¿Y el vecino presidente? Me acuerdo cuando nos entregaron el premio, que incluso citó él en la moneda, en la ceremonia. Me parece, lo están golpeando, ¿no? Claro, sí, lo están golpeando y es rica. Fueron los dos temas que... Sí, mira... ¿Ha cambiado algo con que el presidente viva ahí en Yungay? En los alrededores de su casa, sí. De eso me doy cuenta. Pero también cerca de su casa hay de todo. Hay peleas, crímenes, etc. Eso sale frecuentemente en los medios de comunicación. Secuestraron a una niña hace poco, se la llevaron lejos del barrio, la violaron y después la tiraron en un sitio de oriazo. Y eso ocurrió como a tres cuadras de la casa de... A las cuatro de la tarde, además, de Gabriel Boric. Entonces, claro, porque el problema de la inseguridad es un problema que va mucho más allá de tener una figura ilustre viviendo en el barrio. Tiene que ver con todo un país, tiene que ver con las condiciones sociales en que vive ese país, tiene que ver con los problemas de distribución del ingreso, de la educación, de la salud y de la solución que ven muchos cabros chicos en el narcotráfico para hacer una moneda fácil, rápido y se van en esa. Eso que tú dices me hace recordar una entrevista tuya, por ahí 2006, 2007, que aparece en Cachay Redolé. En ese tiempo me parece que no estaba este fenómeno de la migración, o sea, no había tanto que echarle la culpa a los extranjeros, 2007. Estaban los Guarenes, estaban los Philips. Y tú hablabas en ese entonces de, prestemosle atención a la distribución del ingreso, a las malas condiciones que tiene la gente en el mundo del trabajo en Chile, porque finalmente esto es un hervidero. Y hablabas de que eso era finalmente causa de delincuencia, droga, marginalidad. Eso fue el 2007 y después del 2019 se como que se acuñó esa frase del no lo vimos venir, digamos. Bueno, entonces, ¿qué operó ahí Mauricio Redolés Bustos como la visión del poeta o el hombre de la calle finalmente? Bueno, yo creo que está todo junto, porque el poeta también es un hombre de la calle en mi caso. Y hay otras cosas, oye, que yo estudié sociología, no quiero decir que primó también la visión de un sociólogo, pero algo aprendí estudiando sociología en Londres. Y existe este, el no lo vimos venir. Porque tú en ese momento decías la marginalidad de la zona sur de Santiago, ¿no? Porque las bandas delictuales, era ese el tema en ese entonces. Son crónicas de una muerte anunciada. O como decía ayer en televisión una señora que se dedica a la encuesta, en la entrevista con Paulsen, ¿cómo se llama ella? Marta Blanco. No, no, no es Blanco. Marta Lagos. Marta Lagos. Como decía, el síndrome del semáforo. O sea, hay un muerto, hoy mira qué choque. Hay dos muertos ya. Como al cuarto metro, hoy hay que estar un semáforo acá. Y eso uno lo ve, lo ve venir y lamentablemente se ve, preocupa, preocupa lo que pasa en Villafrancia, por ejemplo, para mí. Yo hice un taller en Villafrancia en el 2015 y le hice una canción que les voy a enviar para que la tengan. Que está inédita, está en un solo cassette. Porque cuando terminamos el taller con los pobladores, yo les regalé un cassette con una canción que hice especialmente para la Villafrancia. Y ellos guardaron ese cassette y lo reprodujeron y circula por muchas partes, por Europa, por Chile, pero no es una canción conocida. Se las voy a enviar a ustedes para que la conozcan. Villafrancia, lo que ha pasado en Villafrancia es preocupante porque puede ser el semáforo que está funcionando. En donde no es muy claro qué fue lo que ocurrió ahí, por qué esos niños tan presos, jóvenes que venían a una celebración. No creo que hayan sido guerrilleros con todas esas armas. Luego lo que pasa con el Partido Comunista, un partido del cual yo fui militante. Y renuncié a ese partido, o mejor dicho, me fueron del partido, porque yo reclamaba por la falta de democracia interna para discutir. Hoy día el semáforo está mostrando que faltó más democracia interna para que todos los militantes que algunas veces no fueron del partido, estuviéramos atentos, haciendo la línea política del partido en colectivo y que no dependiera de una cúpula, la cual lo metió en un entuerto, a mi parecer, que es la situación que está metida hoy día. Porque un partido que se dice revolucionario no puede, no puede en ningún caso estar participando de un gobierno que tiene la posición que tiene el Walmapu, que tiene la posición que tiene con respecto a Sokimichi, el Litio, que apoya estos allanamientos en Villa Francia y en otros lugares, también en el barrio Yungay se dice no sé dónde. No se informaba eso públicamente. Y que tiene una apariencia de ser un país con una televisión pública como Televisión Nacional, pero uno ve anoche una entrevista que hacía Matías del Río, todo lo poco equilibrado que es él. Parecía, a veces, incluso en las entrevistas que hace Matías del Río, la gente derecha defiende a la izquierda, fíjate. Eso es muy raro, ¿cómo será? Y Camila Vallejo recién hablaba con orgullo de la televisión pública. Si fuera televisión pública no estaría Matías del Río en ese canal. ¿Tú ves harta noticias, escuchas harta radio, te informas harto? Estuve como tres meses sin televisor. ¿En serio? Sí, fue un descanso. No sabía qué pasaba en el mundo ni en Chile. ¿Te perdías los matinales? Me perdía los matinales, me perdía la basura, digamos, de la televisión. Y me perdía también las noticias o documentales importantes. Y claro, pero al mismo tiempo me sirvió para dosificar más la televisión porque en el fondo hablaba con un amigo, Osvaldo Carvajal, un profesor de la Universidad de Chile. Y hablábamos de lo que es la televisión y cómo ella te va, de alguna manera, modelando un tipo de persona, un tipo de humor, un tipo de discriminación, un tipo de mirada sobre lo que ocurre. La gente termina finalmente repitiendo lo que ve la televisión. La televisión chilena en general no informa, la televisión te modela una manera de pensar, una manera de ver las cosas, de ver los fenómenos. Por ejemplo, Matías del Río comparaba los allanamientos de Villa Francia con los allanamientos de guaridas de narcotraficantes. Eso es una falta de respeto enorme. Yo no sé cómo él puede seguir ahí. Realmente no entiendo. Cuando podría haber algún o alguna periodista con un mayor sentido de equilibrio. Lo que veo yo que pasa ahí cuando veo a Matías del Río es ver una persona absolutamente discriminatoria, de derecha y con la camiseta puesta. Entonces, ¿es televisión pública esa? No creo. A mí me hace recordar un episodio tuyo en el Canal Público, pero de los años 90, cuando te invitó Carcuro a hablar de talleres que tú hacías para la gente que estaba en la cárcel. Fue muy agradable. Fue muy agradable. Cantaste una canción y además le dieron permiso a uno de tus alumnos. A Pablo Herrera. Pablo Herrera. Pablo Herrera Valdebenito, sí. ¿Y qué fue de Pablo Herrera? ¿Supiste algo más de él? Bueno, mi hijo trabaja en Valparaíso, en la municipalidad Sebastián. Y alguna vez se ha encontrado con Pablo Herrera y me manda saludos. No sé qué ha ocurrido con él. He hecho mucho de menos la gente que conocí ahí. Hace poco murió don Juan Urrutia. Él se describía como lanza, ¿no? Ya. Y sus canciones eran las canciones de un lanza, perdón, a sus poemas. Yo musicalicé uno que se llama Choro Porteño, que está en el disco bailable de Cueto Robo. Y falleció este señor hace poco. Estuve cantando en su funeral. Y hay una comunidad, diría yo, de gente en la cual existen personas que se han dedicado a robar o lo que sea. Pero que es el delincuente antiguo, lo que los tiras llaman el Choro Bueno. Carcuro lo entrevista. Tú estás con tu guitarra y recuerdo que está él al lado. Y él llega de terno y corbata. Sí. Le habían dado permiso. Gendarmería lo habían trasladado de Valparaíso a Santiago, al estudio de Televisión Nacional. Cuenta que tiene 27 años, cuenta que tiene dos hijas y que él había, bueno, había delinquido desde los 15, pero que ahora último había tenido problemas económicos y había tenido que volver a delinquir. Y el tipo me llamó la atención cómo se expresaba. Yo creo que hoy, y es el mismo asombro que genera cuando uno ve los documentales de la batalla de Chile, Patricio Guzmán, de cómo se expresaba esa clase obrera en Chile, ¿no? Claro. Fíjate que Pablo, yo pensé durante mucho tiempo que eran de los que han nacido 200 personas más o menos las que atendí como tallerista y durante ocho años estuve haciendo talleres. Y él era el que escribía la poesía más sorprendente, porque la escribía desde la precariedad, desde el margen, con muy poca educación formal, pero con una belleza interior enorme, lo que denota que la poesía no es solamente para la gente, entre comillas, culta. Hay otra cultura también que también se expresa poéticamente. Uno de los integrantes de mi taller era Patricio Gaña Salinas, Pato Gaña, que entre otras gracias era el dealer de Spiniac, o sea, era un tipo más o menos serio. Y Patricio Gaña, que era gay y era pistolero, una gran persona y de una cultura enorme. Un día conversando con él, llegamos a la conclusión que el mejor poeta que nos había tocado ver eran don Juan Urrutia, que falleció hace poco, y el querido Pablo Herrera Valdebenito. Que no sé dónde estará, que he hecho de menos, como he hecho de menos a los hermanos blancos, o sea, a Sandro García Encalada y a su hermano. Gente extraordinaria. Y que me lleva a pensar un poco en que en este tipo de delincuencia, lo que hubo fue falta de oportunidades más que deseos de delinquir. En otros no, en otros había un deseo manifiesto de delinquir, y así lo decían, y lo reconocían con hidalguía. Pero en otros era la necesidad, el verse encerrado en un momento a condiciones en las cuales un robo, un lanzazo, lo llevaba a conseguir la comida para sus hijos. Es así. Voy a citar una parte del prólogo que escribió Marisol García para el cancionero que publicaste el año pasado, que es un tremendo trabajo, cuando ella dice, Redolet se reafirma como ese observador perplejo ante lo que fue y ya no es, aunque prefiere constatar la ausencia que denunciarla. No es un indignado, su nostalgia es tranquila. ¿Te representa esta definición que hace Marisol en el prólogo, Mauricio? Sí, en alguna manera, claro. Pero también soy un indignado, de todas maneras. Tal vez yo, mira, yo no creo mucho en la indignación vociferante, porque creo que no va más allá, no aporta más allá de lo que hay que aportar. Yo creo que hay una gran lección que nos queda en Chile a partir de la gesta de la Unidad Popular y de Salvador Allende. ¿En qué sentido? En el sentido de que si uno quiere hacer cambios profundos en la sociedad, no se pueden hacer sin armas. No es que esté llamando a la lucha armada. Pero tampoco se puede hacer sin el consenso total de la población. Y eso es lo que hay que ganar, las conciencias. Y yo creo que la violencia, o sea, si nos planteamos una revolución armada, por así decirlo, que sería la forma más fácil de realizar los cambios, lleva a otros despropósitos, que son la guerra. Y la guerra es un monstruo grande que pisa fuerte. Me lo han dicho dos veces últimamente, dos personas. Una fue una compañera y amiga, Aidee Oberreuter, Uma Zabal, una compañera que fue muy torturada. Hay una película, Aidee y el pez volador, y la película Pasajeros, que habla de su vida. Y conversando con ella, de repente me dijo, Mauricio, la guerra es terrible. Y es eso, y eso lo olvidamos. Y eso lo olvida la gente que hace apología de la violencia, como una forma de liberación. No lo digo como un arrepentido de haber apoyado todos los proyectos revolucionarios que utilizaron las armas, como la revolución cubana, la revolución rusa, la participación del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en detener las desapariciones y los crímenes de la dictadura. Yo soy partidario y admirador de esa parte de la lucha. Pero creo que nuestra lucha es fundamentalmente cultural, de cambiar las mentalidades. Eso fue lo que trató de hacer Allende. Eso fue lo que trató de hacer la unidad popular, fundamentalmente, a pesar de lo que dice la derecha. Todos los crímenes que cometió la derecha después del 11 de septiembre, de los cuales cada testimonio es más doloroso que el otro, nos hacen ver que son las grandes mayorías las que pueden detener la violencia reaccionaria y son las grandes mayorías las que tienen que también permear los cuerpos militares y policiales para que ellos también tomen cartas en el asunto, como ocurrió en Portugal en la Revolución de Abril de Portugal, en que fueron los mismos oficiales de la dictadura portuguesa lo que dijeron, basta, no estamos dispuestos a seguir en esto. En Chile hay muchos ejemplos de eso, muchos ejemplos de eso. Yo creo que falta un estudio de los militares, marinos, aviadores, carabineros, detectives que dijeron, no, no estamos de acuerdo con esta violencia. Bueno, algunos marinos, ¿tú los conociste? Por supuesto. ¿En Valparaíso, cuando estuviste detenido? Por supuesto, al Sargento Cárdenas, al Choro Alvarado, al Piolo Ruiz, al Tunina, López, compañeros de los que tengo un gran recuerdo, y ellos fueron marinos constitucionalistas, estaban por la defensa de la Constitución, por ello fueron terriblemente torturados y asesinados, como el mexicano. Mauricio, la guerra es terrible, la violencia es terrible, te lo digo también por antecedentes familiares, afortunadamente mis abuelos estaban acá, pero los cuentos a mi casa llegaban, de la guerra civil española y de lo que fue eso, de lado y lado. Y yo soy pesimista en el sentido de que cuando hablamos de armas, yo pienso en educación. Y veo hoy día Chile y lo veo cada vez más consumista y más mal educado. No sé si comparte, soy muy pesimista. Sí, no, absolutamente lo comparto. Tú mismo lo decías recién, la gente antes se expresaba mejor, se expresaba con más palabras, tenía un mayor vocabulario. Hoy día nos expresamos con un vocabulario muy reducido y el desafío de una mejor educación está pendiente, está al debe. Yo tengo la impresión de que parte de la, no me gusta hablar de la clase política, pero parte de los políticos, con la mejor intención del mundo, han destruido la educación pública y no me refiero precisamente a la derecha. Yo creo que ellos no, tienen su hijo en colegios privados, entonces le dan solución a la educación pública sin estar metidos en la educación pública, no saben de lo que se trata. La frase desafortunada de Nicolás Izaguirre sobre quitarle los patines a los que andaban en patines para que todo el mundo anduviera sin patines, expresa algo que realmente lo pensaban y que destruyó y ha ido destruyendo la educación pública. Tengo un amigo, un conocido, que dice que la única manera de solucionar la educación pública en Chile es que se le obligue a los funcionarios públicos, ministros, subsecretarios, alcaldes, a mandar a su hijo a la educación pública. Bueno, ese es el cambio cultural que necesitamos, vale decir, cuando por conciencia los funcionarios públicos, los ministros, el presidente, tengan a sus hijos, a sus hermanos, a sus sobrinos en la educación pública, va a haber un cambio cultural. Pero falta mucho para eso. Cuando optemos por tener una cultura, una música, una literatura, una coreografía, una danza, una pintura, que no mire tanto hacia Estados Unidos y hacia Europa y no miremos más hacia nosotros mismos, vamos a tener un cambio cultural. Oye, Mauricio, a propósito de cambios culturales, tú eres un hombre nacido el año 53. Correcto. ¿Me llevas alguna delantera? ¿Desde qué año eres tú? 72. Rata. Rata y libra. Rata y libra. ¿Y tú? Buena combinación. Géminis y serpiente. Bueno, ¿te importa eso? ¿Te sabes los signos? Sí, y ahora mi compañera me está metiendo en el horóscopo de los pieles rojas norteamericanos. Ah, chuda. Alucinante. Ya. Alucinante. ¿Tú de qué mes eres? De septiembre. De septiembre. 23 de septiembre. No, yo todavía no me lo aprendo. Yo soy venado. Y, oye, coincide con mi personalidad el venado. Sí. Sí. No, pero yo quería llevarte al cambio cultural que significó para ti. Claro, porque una persona que nace en el año 53, que llega joven a Inglaterra, que vive ahí obligado, 10 años en Inglaterra, se encuentra con otro mundo. Y en este mismo prólogo de Marisol García, que no me quiero ir de acá, ella dice que tú eres el autor de la primera o una de las primeras canciones feministas hechas en Chile, como decía mi querido Pirincho Cárcamo. Claro. ¿Y eso cómo ocurrió? ¿Eso qué pasó? ¿Te enfrentaste a un mundo distinto en Inglaterra? Por supuesto, claro. Me enfrenté a un mundo distinto. Es una canción que está inspirada en un topless de 10 de julio, ¿no? Ciertos espectáculos de Santiago de Chile. Claro, mira, lo que ocurre es que, por un lado, fui alumno de Michelle Barrett, una destacada feminista, marxista británica, en primer año de sociología en The City University. Ella es una autora muy destacada y ella, de alguna manera, me remeció el cerebro con sus clases, con sus charlas, con lo que nos hizo leer. También de tener amigas pololas feministas, chilenas. Claro. Claro, porque tú te fuiste de Chile con la mirada chilena y la prensa de izquierda de la Unidad Popular era salvaje con los homosexuales. Claro, pero ahí entramos en otro tema, ya entramos en el tema de la homofobia. Claro, son cambios culturales los que, de alguna forma, tienen, por así decirlo, tienen vaivenes que, de una forma u otra, pueden, o sea, no son caminos rectos, son caminos que caen en exceso a veces. Por ejemplo, a mí me ha sorprendido mucho y no lo digo yo, lo dice Matías Rivas en una columna, que el Partido Comunista no haya hecho un solo acto por el compañero Pablo Neruda cuando se cumplieron 50 años de su asesinato. Neruda fue asesinado, eso no salió en Chile, salió en todos los diarios del mundo como titular. Pablo Neruda, poeta, premio Nobel chileno, fue asesinado, fue asesinado, fue asesinado. Se cumple los 50 años de su asesinato del Partido Comunista no hace nada, ¿por qué? Por temor al feminismo. A la cancelación. Por temor al feminismo, producto de un desgraciado evento, que yo no puedo justificar, pero sí explicar el término del momento y la época y la cultura en que se desenvolvía Neruda. Y Neruda confiesa esta relación impropia con una muchacha tamil con vergüenza. Eso no lo hace un violador. Hay un libro muy interesante de Luis Hernán Loyola, el mayor biógrafo y estudioso de Neruda en el mundo, que vive en Italia, don Hernán, que se llama Los pecados de Neruda. Y ahí viene su visión de este incidente en Ceilán. Entonces, yo soy partidario del feminismo, pero no soy partidario de que se cancele a Neruda por esa desgracia. Porque, mal que mal, y se va a ver esto en años más, a lo mejor nosotros no vamos a estar vivos, de que Neruda tal vez fue el poeta más importante del siglo XX y escribía en una lengua que es el castellano, pero que influyó la poesía en inglés, la poesía en francés, la poesía en birmano, en vietnamita. Fue un poeta extraordinario. Aún nosotros no, aún nosotros no nos damos cuenta de la grandeza de Neruda. Ahora, Neruda como persona, voy a citar a don Carlos Droguet, que esto me lo contaron a mí, Neruda como persona no era muy agradable. Era una persona, Neruda era un estratega de su propia fama y de un egocentrismo, de un narcisismo mayúsculo. Pero era Neruda, o sea, a lo mejor yo hubiera sido peor o tú también. Residencia en la Tierra fue un libro que te marcó, un poeta en Nueva York de García Lorca también. ¿Y por qué para ti fue importante, ya que lo menciona Carlos Droguet y Patas de Perro? Mira, Patas de Perro... Lo conociste en otra edición, obviamente, pero ya hace mucho tiempo. Claro, claro. A mí me gustó Patas de Perro con esta frase. Escribo para olvidar. Página 15, al comienzo de la novela. Esto es un hecho. Necesito meter un poco de tranquilidad en mi alma. Leyendo un estudio de un crítico francés, dice que eso denota la ética y la estética de la literatura de Droguet y que tiene que ver con una labor de exorcismo de la literatura. Escribo para olvidar. No es que él se necesite, no es que él quiera olvidar en el sentido de no acordarse más, sino que él quiere limpiar los recuerdos. Quiere sacar el demonio que hay en esos recuerdos. Que es lo mismo que hace Luis Alvis cuando escribe la cantata Santa María de Iquique. Y es lo que tratamos de hacer todos, todas, todes, cuando escribimos, cuando pintamos, cuando cantamos sobre un hecho doloroso. Es limpiar ese recuerdo del dolor. Es mostrarlo, pero no quedarnos encerrados en él. Salir de, sacar el demonio de eso. ¿Qué edad tenías cuando leíste por primera vez Patas de Perro? Yo tenía, calculo, unos 17 o 18 años y el profesor, don Miguel Ángel Vega, profesor de castellano en la época, hoy día de lenguaje, nos dio algunas novelas para leer y cuando sugirió que leyéramos Patas de Perro dijo, lean Patas de Perro para que vean cuán miserable es el mundo. Y yo dije, oye, ¿por qué habrá dicho esto este caballero? Y partí a buscar a la biblioteca Patas de Perro. Lo leí y dije, después de terminar, sí, este es mi oficio, este es mi oficio y yo voy a ser escritor en la medida de lo posible porque ser escritor me cuesta decir que yo sea escritor a pesar que he escrito libros. ¿En qué sentido me cuesta? En el sentido que me gusta también recoger papeles en la calle que otra parte de la literatura. Me gusta la música, compongo canciones. Ayer terminamos de reparar una canción porque también reparamos las canciones con un amigo, con Takuritricot, un saludo a Taku, el director de mi banda. Eso está bueno, hoy día la ropa se echa verde y la botan. No, las canciones que se reparan. Ya no se reparan. Tenían una canción que está en YouTube se llama Pingüina Rebelde dedicada a las pingüinas que iniciaron el estallido. Ah, bueno, ahí hace un muy lindo homenaje a Serrat también. A Serrat también, claro. Bueno, reformulamos esa canción. Sí, hace un texto al medio. Claro. ¿Y se salva el texto de Serrat o fue parte de la reparación? No, 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 no. Lo que pasa es que hicimos una reingeniería absolutamente incluso ósea. Llegamos a los huesos, al esqueleto de la canción. Entraron a picar. Entramos a picar porque en la canción, en la primera canción que es absolutamente válida, sigue existiendo. Y también nos manejábamos a Carlos Pinto y ¿cómo se llama el programa? ¿Mea Culpa? Mea Culpa, claro, porque lo que ocurrió fue o el día menos pensado, habían varios. No, Mea Culpa, yo creo que era Mea Culpa, claro. Nada hacía presagiar. Nada hacía presagiar. Así empieza justamente esa parte de la canción. No, aquí hicimos una versión SCA, partimos de otro punto y llegamos a otro punto. Porque la verdad es que uno trata de... Es difícil hacer canción crónica y es difícil hacer canción política. Sobre todo porque tiene que estar respondiendo constantemente a los malentendidos, a cómo se cambia la versión de la historia. O sea, lo que en un momento en Chile era una alegría enorme y profunda de que un pueblo despertaba, hoy día se transformó gracias a la derecha en el octubrismo y en una desgracia que tuvimos. El gobierno de Allende fueron los años más felices de este país durante el siglo XX y para la derecha cuando se conmemoraron los 50 años fueron los años más desgraciados y la gente la empiezan a convencer de eso, gente que no vivió eso. Entonces, hacer una canción es difícil porque tiene que responder a muchos frentes. Lo que hicimos ahora en esta reingeniería fue, y exorcimos al mismo tiempo, fue poner en su justo sitio a la pingüina. ¿Y quién es la pingüina? La pingüina es una niña de 13 años que habla por un país que está enmudecido, un país que tenía una isla de tranquilidad según el presidente de la época, Sebastián Piñera, pero era una isla de abusos, era una isla de discriminación, de represión, de despojo, en que estábamos muy alabados por el Banco Mundial y por todas estas agrupaciones financieras internacionales, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, porque era un país que crecía, pero lo que crecía era la grande fortuna y no el país. Entonces, esta tesis de menos Estado y más mercado nos tiene como nos tiene y nos tiene una delincuencia creciente porque no hay un gasto social. Hoy día, ¿quién pide lo más sensato en Francia? Es tratado de ultraesquerdista. Un tipo de apellido Joayán, que es panelista de varios programas, decía, de este político francés, no recuerdo el nombre, además no lo podría pronunciar porque se tiene que pronunciar en francés y es una cuestión así. Él decía, yo les voy a decir cómo es él, es Hadoué, o sea, como si Hadoué fuera la máxima desgracia y la periodista de este rincón decía, ah, un ultraesquerdista, oye, pero por favor, ¿de qué estamos hablando? Si lo que se pide es lo más sensato, es que los remedios lleguen a las personas con precios justos, de allí la venganza con el compañero Daniel Hadoué, a quien le mando salud desde acá. en realidad son, bueno, queríamos responder todo en una canción y por eso metimos al compañero Serrat, metimos al compañero Carlos Pinto. Oye, Mauricio, y ahora la perspectiva de esos cinco años que se van a recordar en octubre del estallido social, de la revuelta, no sé cómo la llamas tú, lo que primero me hace preguntarte es, ¿dónde te pilló el evento? ¿en qué te pilló y cómo sientes que ha envejecido, digamos, después de cinco años? Bueno, me pilló en la playa como un buen hipster. Estábamos con mi compañera y con un colega de ella, un profesor, don Pato Alfaro. Estábamos en la playa, en su casa, comiendo una carnecita, tomando un tecito. Yo no bebo alcohol desde que tuve el ataque cerebrovascular. Escuchando a los Panchos y a Eddie Gormé, me acuerdo, y llegaban y llegaban noticias de que estaba la escoba, la escoba, la escoba, la escoba, la escoba, y al día siguiente era la escoba. Y hubo un hecho muy pequeño, muy particular, pero que a mí me emocionó enormemente. Y mi suegra tiene una casa en Las Cruces, nosotros estábamos alojando ahí. Y salimos a caminar con mi compañera y en una esquina había un grupo de gente protestando en Las Cruces, en una carretera, había una gente con carteles. Y seguimos caminando y había una ventana de una casa y en la casa una niña o niño o niñe había pintado una cartulina con mariposas, con flores y decía, Chile despertó. Y abajo decía, yo prefiero el caos a esta realidad tan charcha. Había un verso que no es mío, que es un verso que yo robé de un graffiti que vi en la revista La Bicicleta que decía, yo lo refracé, el original decía, prefiero el caos a esta hueá charcha. Pero yo para cantarlo y para que las radios no me censuraran le puse esta realidad tan charcha. Pero es una hueá charcha igual. Entonces, ese fue el momento y se vio como la protesta iba creyendo. y evidentemente vimos la necesidad de cambio que tenía este país que continúa pendiente. Continúa pendiente y lo lamentable es que cuánta gente que no ha luchado durante años por ver esos cambios no lo está viendo. Le mando un saludo a dos amigos míos que están muy enfermos. A Hernán Trigo Oyola, un compañero del Partido Comunista y que está muy enfermo el compañero. Y también le mando un saludo a Eugenio Durán Díaz, otro compañero que también fue militante del partido. A él lo fueron del partido por pedir más democracia. Así que a mí también me fueron. Pero todos somos comunistas y seguiremos siendo comunistas. Mauricio, ¿qué es ser de izquierda hoy día? Ser de izquierda es querer un mundo con mayores oportunidades para los sectores más precarizados. Ser de izquierda es pedir una mayor justicia social. Ser de izquierda es querer una independencia económica y cultural de los Estados Unidos. Ser de izquierda es pedir una información de los medios de comunicación más objetiva. Ser de izquierda es poder elegir a nuestros representantes sin la presión de los grandes grupos económicos. Eso es ser de izquierda. A un viejo el otro día le escuchaba o le leía que decía que se conformaba ya a esta altura con ser demócrata y decente. Y amarillo. ¡Ah! No, 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 no. No, no. No era un viejo chileno. Era un viejo de otro lado. No, no, no. Sí, sí, por supuesto. Sí. Ahora, ¿pero qué es la democracia? Mira, no es que me la quieras hablar de sociólogo acá y tirar una tesis nueva ni mucho menos. Tírala nomás. Lo que ocurre es lo siguiente. Si nosotros necesitamos realizar cambios profundos en la sociedad y esos cambios profundos chocan con los intereses de los poderosos, evidentemente que el corset en el que estamos encerrados del Estado, ya sea en Gran Bretaña, en Francia, en Chile o en Argentina, es tan apretado que cuesta mucho realizar esos cambios. Y si generalmente la derecha, los medios de comunicación de derecha y la derecha misma está midiendo con su propio rasero, no entienden la revolución, no quieren la revolución. Yo no creo que la solución sea hacer un ejército armado para hacer la revolución. Yo creo en los cambios dentro como lo creía Allende. Pero también Allende nos entrega una gran lección. no se puede hacer sin una fuerza que defienda esa revolución. No hablo de un grupo armado ni de un ejército paralelo. Hablo de la necesidad que todo el país, incluido el ejército, incluido la armada, incluido carabineros, comprendan, se les eduque en la necesidad de estos cambios. O sea, se democraticen. Eso es muy difícil, pero ese es el gran desafío. Ahora, la democracia no es una democracia pura, sacrosanta e imparcial. La democracia, así como el Estado, corresponde a el Estado de la lucha de clases. Y eso es lo que hay que reivindicar. Yo creo que sería muy importante reformular a la izquierda chilena. ¿En qué sentido? En el sentido de que se democratice la discusión de tal forma que no ocurran las cosas que están ocurriendo hoy día. O sea, no hay una izquierda visible, hay una izquierda casi invisible. Con todo el respeto que le tengo al gobierno de Gabriel Boric, no creo que sea un ¿cómo se llama? Un gobierno de izquierda, un gobierno socialdemócrata más, como fue la concertación, la misma de los 30 años. Es lo mismo. No está dando solución a los problemas reales de Chile. Y ahí está metido el Partido Comunista. Entonces, el Partido Comunista tampoco es de izquierda. Se necesita una izquierda independiente, una izquierda que sea capaz de enfrentar los desafíos ya de la mitad del siglo XXI a esta altura. Hablabas de revoluciones y me hiciste recordar a Charlie García acerca de la revolución. Cuando tú llegaste a Chile de vuelta te encontraste con, yo creo que con el boom del rock latino, ¿no? y con Jorge González que siempre reclamaba que había mejores condiciones y más espacios pasó a estéreo para los músicos argentinos que para los prisioneros en ese entonces y para los artistas nacionales. ¿Tiene alguna conexión con la música del otro lado de la cordillera? ¿Te significan algo Spinetta, Charlie García, esos artistas o son otros en realidad? Hay una canción de Piero que para ti fue muy importante también. Sí. Mira, yo creo que yo creo en Latinoamérica más que en Chile y Argentina. Yo creo que es muy importante demolamos la estación de el primer un tema protopunk peruano. Yo creo que es muy importante el rock argentino evidentemente. Me gusta también el rock y el pop uruguayo. Los iracundos para mí fue un grupo ceñero en mi formación y estoy yendo a los años 70, 60. Tú me hablas de Charlie García y yo hablo de Lito Nevia, de los gatos, de Tanguito, de la balsa y en esa balsa yo miré hacia la locura. Viento, dile a la lluvia. Viento, dile a la lluvia. Sí, somos pueblos que estamos divididos pero que en definitiva debemos celebrar lo nuestro, debemos celebrar lo desconocido también, lo injusto que hemos sido con nuestros propios artistas. Por ejemplo, voy a dar una ¿cómo se puede decir yo? Una primicia. En nuestro nuevo disco que estamos grabando son 12 temas y uno de ellos es un cover y ese cover es de un artista que fue como un dragón porque pasó por Chile, pasó por las radios, tiró su bocanada de fuego y desapareció y nunca nadie más lo vio. Carl Martin y la canción Volverás con el Sol. Condename a sufrir sin tu corazón cantaba como si fuera gringo era de Arica se llamaba Carlos Martínez e hizo una de las canciones más bellas del cancionero popular chileno final de los 60 por ahí, ¿no? Tiene que haber sido por los 68 por ahí. Se escuchaba en las radios ¿no? en esa época y todavía se escucha igual que Frutos del País y la canción Sin Ti qué belleza de canciones. Ahora claro, yo cuando volvía a Chile ya se escuchaba a Charlie García acá harto. Yo me acuerdo le contaba a mi compañera el otro día que yo lo fui a ver al estadio Chile en aquella época estadio Víctor Javier acompañado de GIT y Fito Páez. Nadie sabía quién era GIT nadie sabía quién era Fito Páez y Charlie García en un momento los presentó como tales sobre todo a Fito Páez se demostró que se vio que tenía mucho cariño a Fito Páez Frito Páez le decía a mi hijo que era muy chico oye papá ¿por qué Frito Páez es tan famoso? me decía claro sí, yo creo que hay hay harta genialidad en el rock argentino y también en el rock chileno pienso también que hay muchos grandes artistas desconocidos hay un gran artista chileno que se llama Ricardo Duarte que se presenta con el nombre de Reverendo Du a veces o Ricky Durante y es muy desconocido y él no se preocupa mucho tampoco por ir a una radio o ir a hacer un disco y llevarlo a algo no, como que está en las redes sociales y de ahí dispara él es el él es el ¿cómo te puedo decir? el que hizo la versión de Coming to Los Ángeles de Arlo Guthrie que yo tomé para escribir Llegando a Yungay que popularizó mucho ese tema y ahora me he enterado de que la fundación Woody Guthrie conoció Llegando a Yungay en Estados Unidos y están muy contentos y le van a hacer llegar la canción a Arlo Guthrie así que llegando a Yungay va a llegar a Llegastri y por supuesto va a llegar llegando a Central o La Balada del Lechero que eran los nombres con que llamaba esta canción Ricardo Duarte y y están muy contentos ellos porque porque hay una conexión muy grande entre la música popular norteamericana y la chilena que es Phil Oakes que fue un gringo que llegó a Chile en los años 70 y quería cantar y los compañeros sectarios de la Universidad Técnica decían no, no es norteamericano que no se suba a la micro porque iban a Subwell a cantar Yankee Gojón Yankee Gojón es un agente de la CIA lo envió Nixon y toda esa escena y hubo un profesor de la universidad un profesor encargado de extensión que hablaba muy bien inglés y que dijo conversó con él y dijo cabros él se sube a la micro y lo digo yo ¿quién fue ese compañero? Víctor Jara Víctor Jara subió a Phil Oakes a la micro lo llevó a Subwell se hicieron grandes amigos Phil Oakes fue el organizador de A New In In For Chile donde cantó Bob Dylan que fue un gran concierto en Estados Unidos en Nueva York por 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 Chile al que estuvo invitada Joan Joan Jara ella me contó de ese evento en donde ella conoció a Bob Dylan qué sé yo y Phil Oakes después fue asesinado en una de sus giras en África creo que fue asesinado se está escribiendo una crónica ahora se está haciendo un documental y a través de ese documental llegaron a mí por un cuento que yo escribí que se llama Error Bob Dylan regresa a Chile que se publicó en Zona de Contacto y que se ha transformado como en una crónica de culto y ahí yo hablo de Phil Oakes entonces llegaron a mí para entrevistarme y hablando del folk yo les hablé llegando a Yungay y el periodista se sorprendió y llevó David Guzmán se llama el periodista y llevó esto a la Fundación Woody Gathry lo que es para mí un honor pero enorme Woody Gathry es el Violeta Parra de los norteamericanos una figura que resuena mucho con Violeta y bueno y Algo Gathry vendría siendo como Ángel Parra el hijo de Woody Gathry el hijo de la Violeta y la verdad es que uno se da cuenta oye que las fronteras los países esa invención esa entelequia del poder caen las fronteras cuando hay cultura cuando hay música cuando hay conocimiento cuando hay reconocimiento cuando nos miramos a las caras cuando somos capaces de entender que una canción puede hacer una revolución como Grandola Vilamorena que es la contraseña de los militares portugueses para derrocar la dictadura Grandola Vilamorena cuando suena este tema comenzamos el movimiento de tropas dijeron los portugueses y así fue de Joao Alfonso esa es la revolución de los claveles la revolución de los claveles se necesita una revolución de los claveles en todo el mundo creo yo pero el poder el poder es muy es muy celoso de sus privilegios y vencer eso es lo que nos queda Mauricio tenías 20 años para el golpe ¿pudiste conocer a Víctor Jara? ¿lo pudiste ver? no, nunca cantar actuar tocar nunca no, nunca no tuve ese privilegio siempre siempre como que he pensado que me parece que la vida de Víctor Jara termina violentamente como todos sabemos terminó más o menos a la misma edad que tenía John Lennon ¿no? fallecen los dos más o menos como de 40 años más o menos sí ah bueno y a propósito son justamente Phil Oakes conversando con Víctor Jara cuenta que Víctor Jara quería que John Lennon viniera a Chile claro y John Lennon no podía salir por problemas de migración porque si salía no podía volver a entrar la CIA lo tenía en la mira lo tenía bajo la lupa a John Lennon ¿se escribió alguna vez sobre esa carta de invitación al festival de viñas? sí, sí por ahí hay una entrevista que yo me acuerdo que el canciller Orlando Leterier lo entrevistaron en la televisión el año 72 73 antes del golpe obviamente y él contaba que Lennon estaba como en la lista de gente que iba a venir y no no pudo no pudo venir a Chile por problemas de migración no podía salir de Chile y Víctor Jara quería invitarlo quería preguntarte por ese documental que una vez nos invitaste a ver al SEINA al Centro de Extensión del Instituto Nacional que a mí me pareció fantástico que además a ustedes les tomó mucho tiempo terminarlo cuyo director es Guillermo Álvarez Mesas ahí está con los dos apellidos Guillermo Álvarez Mesas oye y eso se va a ver se va a distribuir se va a exhibir mira desconozco porque Guille mi querido amigo Guille es el director y el dueño del film yo espero que lo suba a Onda Media esté ahí a disposición de la gente fue bastante tiempo que estuvimos grabando y y bueno y de alguna manera ahí hay un pedazo de historia y hay cosas muy emocionantes como la presencia del querido Augusto Góngara entrevistándome en una radio en la radio concierto en la radio concierto es un pedazo de lo que vivimos acá en Chile durante un tiempo a mí me pegó mucho cuando vi Augusto Góngara porque un poco estructura la película el documental en varios momentos y es el antiguo estudio de la radio concierto claro y ya cuando lo vimos ya sabíamos del problema que él tenía de la enfermedad por supuesto ¿viste la película de Maite Alverde? no no la he podido ver todavía se echa de menos pero claro ese rol esa función si yo recuerdo que él me fue a entrevistar a mi casa el año 96 de haber sido me fue a entrevistar a mi casa en la calle Cueto y nos reímos de una manera pero increíble porque tenía un gran sentido de humor y y cuando llegó a mi casa toda la entrada de la casa tenía hoyos y tenía hoyos porque el piso se había podrido y tuvimos que sacar las tablas y los maestros estaban estudiando ahí qué pasaba y mientras tanto apareció un ratón grande un huarén enorme que no tenía ningún respeto por nosotros pasaba como Pedro por su casa y bueno no hayamos que hacer con mi hijo vivíamos los dos en esa casa Sebastián tenía seis años y le pusimos Pepe porque cómo vamos a tener un huarén si no cómo va a decir el huarén apareció el huarén no mira ahí anda Pepe lo único que faltaba era comprarle pets para huarén no vendía en ningún lado pellets comprar pellets para huarén no comprar pets porque se los habría comido unos pollitos una cosa así y nos reíamos con Augusto qué persona más entrañable qué persona más más inteligente más jugado más lleno de vida su entrega durante la dictadura a las comunicaciones a la prensa independiente se le echa de menos me emociona mucho una foto tuya con Nicanor Parra y con Sebastián ya que lo mencionas ahí en en la plaza en la plaza yungay en la plaza yungay esa foto la toma Eduardo Leiva Eduardo Leiva el querido poeta Eduardo Leiva ¿cómo se da eso? ¿se habían juntado? ¿había ido a Berta a tu casa? no, no, no había un festival que organizaba la municipalidad de Santiago era la época de Jaime Rabinette la encargada de cultura era María Gracia Valdés y y estaban invitados a tocar los ex el grupo de la Colombina Parra con con Pablo Ugarte y y yo estaba en mi casa no 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 tenía idea de este festival estaba trabajando además y llega Eduardo Leiva toca el timbre Eduardo Leiva trabajaba en la municipalidad en aquella época y me dice oye anda Nicanor Parra en la plaza yungay vamos me dijo vamos y ahí estaba don Nicanor nosotros nos conocíamos ya hacía bastante tiempo así que nos sentamos a conversar ahí en la plaza con mi hijo y y después recorrimos parte del 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 entorno de la plaza él mostró donde había vivido donde había llegado a vivir a los 17 años me habló de la violeta y después se rajó con una cerveza para un montón de cabros que andaban ahí y ocurrió algo muy divertido que expresa lo 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 inteligente lo divertido y lo y lo y lo y lo rupturista que era lo lo que como le bajaba el tono a la gente él porque le pregunta a los cabros y ustedes de dónde son yo soy de acá de Barrio Yungay y tú yo soy de Conchalí y tú yo soy de Recoleta y tú y nos falta el pelotudo que dice yo soy ciudadano del mundo y Nicanor me mire y me dice de esto hay varios o sea cada uno era único excepto ese tonto oye el otro día Felo desclasificó una historia con Nicanor Parra que lo llamó por teléfono para felicitarlo por lo había visto en televisión Nicanor Parra a Felo y lo llamó por teléfono para felicitarlo para decirle que le gustaba mucho lo que hacía ahora ha sido alguna intervención de las del de Felo te acuerdas de Felo si por supuesto lo invitaron mucho a la televisión en una época porque era como yo también me río mucho con Felo todavía me río recordando la canción de Pablo Milanes todavía quedan restos de humedad o sea la comadre se hacía pichín y cuando tú lo conociste a Nicanor Parra él ya te ubicaba claro eso te iba a decir justamente yo me acerco y le digo don Nicanor quiero darle la mano soy poeta me llamo Mauricio Robles tú musicalizaste nada de Carlos Pessoa y me dice te invito a mi casa para que conversemos y musicalice poesía mía fue así claro don Nicanor tenía esta especie de estar al día con todo unos amigos míos Len López hizo una dramatización del poema Los dos compadres y la grabó con un video y me hizo actuar a mí con otro amigo con Carlos Vera y ya hicimos este video en el barrio Yungay y me dijo se lo voy a llevar a a Nicanor Parra ya lo le dije llévaselo entonces yo me había preocupado si de que el texto se le respetara absolutamente no cambiarle ni una coma ni una sílaba nada cosa que el texto que actuábamos con Carlos Vera era exactamente el de Nicanor Parra buen día buen día compadre Juancho buen día compadre Lucho ¿a dónde va mi compadre en este día tan fiero? a la capital de Roma ¿y qué va a hacer a la capital de Roma compadre Juancho? voy a ver al santo padre de Roma todo eso lo respetamos absolutamente y Len me contó que llegó a Las Cruces a la calle Lincoln 113 de Las Cruces y primero no lo recibieron y él le contó que tenía un video que quería mostrarle a Don Nicanor con un poema de él Don Nicanor aceptó ver el video y se alegró tanto que se puso a bailar cueca solo destapó una botella de vino era un hombre que celebraba la creación de la gente sin importarle si era gente conocida o desconocida yo era un desconocido para él para mucha gente yo venía llegando a Chile cuando lo conocí y él ya conocía el poema nada fíjate si llamó a Felo no me extraña él era así fíjate que me acuerdo que me junté con él una vez en su taller de Bochef de la escuela de ingeniería nos invitó a almorzar a mí y al negro Erwin Díaz y al al periodista al fotógrafo Álvaro Jope y fuimos a la calle Blanco a almorzar y Nicanor estaba loco con la canción de Sabina y nos dieron las 10 y las 11 y las 12 y me empezó a contar empezó a contarnos oye escuché una canción extraordinaria de un tipo que tiene una noche de amor con una mujer y nadie la conocía la canción recién había aparecido él la había escuchado en la radio en el Parra Móvil viniendo de viniendo de donde vivía ahí en la reina a la universidad y ese entusiasmo y yo pensé no este caballero ya está mal está inventando eso cómo va a ser esa canción tan rara decía yo no puede ser y después llegó ya había una sede del banco pero qué maravilla decía yo esa canción es maravillosa pero debe haberse la imaginado no y la canción era así y él la había visto él estaba muy atento siempre a todo sobre todo a los niños a las niñas a las niñas a todo el mundo siempre andaba citando lo que había dicho su nieto su nieta era un poeta muy 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 vivo y vivaracho es verdad que te invitó a Bochef a la Chile después del episodio famoso ese y desgraciado esa fue la vez que nos invitó a almorzar esa fue la misma vez y ocurrió algo muy divertido y muy parriano a la vez resulta que este fotógrafo Álvaro Jope nos tomó muchas fotos y tiempo después me ubicó un periodista de una revista que iba a salir y era una revista independiente que hacía una imprenta de aquí por ahí por la calle San Diego no sé y querían entrevistarme sobre ese episodio del de jueves y me entrevistó y la revista no salió nunca pero el dueño de la revista que iba a salir era el mismo dueño del Kirquincho y la Papaya unas revistas que al principio eran soft porn pero después eran hard porn y un día llego a la Municipalidad de Santiago donde yo hacía un taller ahí en en el parque de la Quinta Normal y y veía que los guardias del museo se reían y me miraban y se reían me miraban y se reían y después los integrantes del taller me miraban y se reían me miraban y se reían a carcajada y mi buen amigo Eduardo Leiva con el que hacíamos el taller me dijo ¿viste el Kirquincho? ¿el Kirquincho? no ¿por qué? mira me dice y venía una foto de absolutamente impúdica de parejas haciendo el amor pero absolutamente explícita ¿no? el pene la vagina los besos la penetración y una foto de Nicanor conmigo al lado y la entrevista o sea el periodista le vendió la entrevista finalmente al Kirquincho y no ese número es de culto hay que conseguirlo ese número hay que conseguirlo yo deseo solamente conseguirlo oye Álvaro Jópez es el mismo que le toma la foto a Jorge Telier en la entrada del Bar La Unión sí tiene fotos muy buenas hermosas fotos y a propósito de eso la genialidad tuya del partido entre los poetas vivos y los poetas muertos sí esa fue una una historia parece que Jorge Telier es el que hace el gol Jorge Telier sí Jorge Telier no Jorge Telier ya había sido contratado no de los poetas muertos claro de los poetas muertos parece que sí o no no me acuerdo sí al arco estaba el chico Montalegre el Jorge Montalegre y un día el chico me dijo ¿y por qué me pusiste al arco? puta pongo otro gallo le digo yo se enojan tú eres el único que tiene suficiente humor para entender esto además eres bajito de estatura entonces es fácil hacerte un gol ¿cómo está Supertanker? Supertanker mi gato está muy tranquilo muy bien un gato ya mayor ¿no? sí le mandaron una foto de una una gata de tal que estuvo en tal casa una semana atrás y vino un matrimonio con una gata muy bonita me dijeron queremos que sea la novia de Supertanker y me pasaron la foto así que yo inventé que se habían casado y que habían tenido cuatro hijos la mayor se llama Astrid Sofía son tiradores para arriba son aspiracionales la segunda se llama Cayetana Leticia mira los nombres sí realeza total realeza total el tercero se llama Joan homenaje a a Joan Garcés y a Joan Manuel Serrat Joan Baltazar no Joan Elmer Baltazar y el tercero se llama Gaspar el cuarto se llama Gaspar Clemente Bautista mira los nombres de los gatos esos gatos aspiracionales se van a ir a bitacuras se hizo famoso Supertanker en la pandemia con Redolet Informe y Comenta Redolet Informe y Comenta fue absolutamente muy buena su participación además que era un gato oye es un gato muy especial fíjate que cuando estaba chico aparecía Carol Cariola en la televisión ya y él corría a la televisión a hacerle cariño pero corría a hacerle cariño y era una cosa inexplicable solo con Carol Cariola solo con Carol Cariola con nadie más salía otro y a lo mejor arrancaba el gato también Sí, no era indiferente bastante indiferente Capricornio ¿se lo contaste alguna vez a Carol Cariola o no? No solamente se lo conté ya se tomó una foto con él agradeciéndole Oye Mauricio ¿es verdad que fuiste alumno de Agustín Esquella? Sí del profesor Agustín Esquella ¿eso cuando ibas a ser abogado? Correcto primer año de leyes Universidad de Chile Cede Valparaíso 1973 Introducción al Derecho las clases sobre Hans Kelsen el gran jurista Hans Kelsen filósofo del Derecho me hicieron ver que venía un golpe de Estado ¿y era buen profesor? Muy buen profesor ¿y tú eras buen alumno? ¿buen estudiante? Sí, yo estaba pasando el curso cuando caí preso pasé a hacer la práctica en la cárcel y me imagino que muchas veces pensaste que si no hubiera habido golpe habrías sido un abogado ¿no? Habría sido un abogado sí claro pero la verdad es que a mí lo que me entusiasmó fue la filosofía del derecho más bien o una cierta sociología del derecho que estar litigando y todo eso tengo amigos abogados y la verdad es que es una peca bien bien compleja la del abogado litigante ¿no? Un saludo a Luis Pérez Cones y a Karina Fernández que me defendieron en mi que me representaron más bien en mi querella contra el Estado por secuestro y tortura y que afortunadamente salimos bien adelante yo admiro el abogado que se la juega por las causas justas y obviamente que no tengo ningún afecto por los abogados que defienden los privilegios de los poderosos de las cosas que quedaron pendientes lamentablemente y que también me revoca o sea me remonto a lo de Redoleinform me comenta que era este como informativo que tú hacías a través del Facebook en los tiempos del coronavirus de la pandemia es la la fuerza con la que empujabas la candidatura al premio nacional de literatura de Patricio Manz si por supuesto con Patricio Manz en una entrevista que fue publicada por el libro por el editorial Cinco Haces y que está en Youtube la entrevista esa conversando con él en esa entrevista él me dice tenemos el mismo padre literario don Carlos Droguet porque Patricio Manz encuentra un libro de Droguet cuando tenía 16 años lo abre y se encuentra con una frase que lo cautiva no me gusta lo fácil que está al comienzo de 60 muertos en la escalera y hace que que Pato Manz se transforme en escritor y yo leo Patas de Perro y veo la frase escribo para olvidar fue un gancho fue una carnada de Don Carlos que nos atrajo enormemente yo le tuve y le tengo un gran cariño a Patricio Manz y creo que merecía el premio nacional de literatura sí no digo que no lo merecía el licurio chihuelazo porque alguien malintencionó alguna vez me dijo por qué está en contra de que le hayan dado el premio yo no estoy en contra de que le hayan dado el premio también se lo merecía el licurio por supuesto hay una invitación para el próximo 8 de agosto en Matugana 100 jueves 8 de agosto 8 del 8 a las 8 y media y tiene que ver con lo que un poco nos adelantaba entradas en ticket plus eso y con la presentación de un nuevo grupo de músicos que está acompañando un tiempo y el pre lanzamiento de un nuevo disco algo ya nos adelantaba de un nuevo disco sí bueno el nuevo grupo y el disco tiene el mismo nombre Redolés Lavanda Lavanda La Planta una sola palabra y como corta Aromática Redolés Lavanda Aromática Redolés Lavanda y estamos en esa en ese grupo con con Takurí Tricot en dirección y guitarra con Sebastián Moya Pez en bajo y producción del disco y con un grupo de músicos y músicas que nos ha hecho muy feliz trabajar juntos y juntas espero que ese día podamos presentar algunas canciones del nuevo disco además de los viejos éxitos redolesianos y tener una tarde de jolgorio y alegría ojo que las entradas todavía que han entrado por supuesto pero ojo que tienden a agotarse ya nos ha ocurrido en un par de oportunidades en locales más chicos que las entradas agotan una o dos semanas antes de tocar así que llamo a que compren las entradas luego en Ticket Plus para que podamos disfrutar juntos juntes juntas de ese recital Mauricio traje mi ejemplar del estilo de mi matemática tal vez tú puedes seleccionar algo como para leernos y compartir ese texto antes de despedir esta conversación yo así tengo el tiempo también de agradecer este este regalo que tú me me trajiste que es la edición en vinilo en long play de bello barrio ahí muchas gracias Mauricio por esto Mauricio Redolés y son ellos mismos bello barrio poesía y rock correcto gracias por esto gracias por la conversación recomendar también siempre algo nuevo anterior que es un libro alucinante uno en cualquier página que lo tome se va a encontrar con una historia una anécdota con recuerdos memorias la memoria ¿no? la memoria está presente claro la patria la patria Motonave Lebu no lloré porque soy hombre tú llorabas al lado mío en ese barco desnudo acurrucado entre los colchones y las estrellas a las seis menos cinco empezaba el golpeteo del cabo de turno una tabla sobre el metal esa noche tú llorabas yo no lloraba yo soy yo hombre yo no lloro pero esas lágrimas fueron otros días solo en una ciudad europea sin nombre me llamaron por mi nombre no huevi dije yo no lloro en ese barco desnudo entre las estrellas pero tú lloraste ¿quién pudiera volver en los años y llorar contigo para estar limpios hoy como una tabla golpeteando golpeteando el metal eso motornave lejos muchas gracias Mauricio Rodolés por esta conversación gracias estimado Carlos y me despido también citándote ¿no? como para decir no nos separemos hasta que la vida sea la bonita idea de vivirla muchas gracias por la cita y se nota que eres algo brujo tú porque cuando hicimos la reparación de la canción ayer decidimos terminar con esa frase en el coro con Takurí Tricot así que te está adelantando estás viendo más allá te felicito por eso Carlos gracias gracias Mauricio gracias